Buenos días, muchísimas gracias por atender al llamado de esta comisión número 7, ya sea público, y este, primero verificamos el cuoron. Así es, buenos días, siendo las 10.20 horas del día 4 de agosto de 2000, perdón, 10.20 horas. 10.20. 10 de la mañana con 20 horas, 9.20. 9.20. 9.20, sí, yo dije bien, no, sí, bien. La 9.20 del día 4 de agosto de 2017, se da inicio a la séptima reunión de comisión de aseo público. Procederé a leer lista, ciudadana María Jesús, perdón, ciudadana María Cristel de Alcalá González. Presente. Ciudadana Francisco Javier Ramírez Cervantes. Presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Castillas. Delgado. Ciudadana María Jesús Jómez Cabrillo. Presente. Ciudadana María José González Álvarez. Justificado. Bien. Tenemos foro, somos tres de cinco, por lo tanto procederé a leer el orden del día. Punto número uno, bienvenida por parte de la Presidenta de la Comisión, ciudadana María Cristel de Alcalá González. Punto número dos, lista de asistencia y verificación del foro. Punto número tres, aprobación del orden del día. Punto número cuatro, escrito emitido por el ciudadano Pato López Corte, jefe de maquinaria y vehículos donde solicita se repara el vehículo con número económico 249, de marca Internacional, modelo 1997, con número de placas J.D. 71.561 y número de C.D. 98.Z. 22.039. De la dependencia de aseo público con un costo por dicha reparación de 199.200 pesos. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, cláusula. Les solicito levanten las manos y están de acuerdo con aprobarlo. Se ha aprobado. Pasaremos al punto número cuatro. Bien, esta reunión será muy breve, nada más que algo que comentarles y ponerlos a su consideración. Hace un par de meses se volvió un vehículo. Ustedes, la gente está sana, todo bien. Nada más que fue pérdida total. Vamos a tratar de recuperarlo, pero ese es tema para, queremos uno nuevo. Vamos a hacerle la cartita al millón de pesos. Pero bueno, existe otro vehículo que es modelo 1997. Que la máquina está buena, la cabina está buena, el chasis está bueno. Pero todo lo que es la caja y la prensa están totalmente públicos. O sea, no sirve. Entonces, viendo que este camión no sirve mucho, así lo había visto. Obviamente, la jefatura de acción público me decía, bueno, si ya les van a dar ciento y piquito de pesos, como dieciséis. ¿Por qué con esa no va a hacerlo? Bueno, si se va a hacer, nos va a apoyar el presidente a través de tesorería, y hablamos con el tesorero, para que nos, y ya, prácticamente está aprobado. Ellos están de acuerdo en que los 136 mil pesos nos cuesta. ¿Habilitarlo a lo mismo? Habilitarlo a lo mismo, igual nos sirve perfecto. Este, obviamente, lo que se pudo va a la bolsa, que pues entra a la bolsita de arruinamiento, ¿verdad? Pero sí tenemos el apoyo del presidente y del tesorero, si hay de dónde hacerlo. Entonces, prácticamente es eso. Que nos den ustedes su aprobación para que se vaya a arreglar la caja. Y te les sirve al tanto. Es todo el mundo. Aquí está la cotización, Taller San Juan Hermanos. Nos presenta una carrocería metálica de cinco cincuenta de largo, dos cuarenta y seis de ancho, por dos de altura, con gato hidráulico de tres secciones. Pintura e instalación incluida, son ciento veinte mil masivas. O sea, se requiere el cincuenta por ciento del anticipo y el resto al terminar el trabajo. Bueno, esto es lo que ha sido público, ha sido factura, cotizón. Entonces, obviamente, nada más necesito de su anuencia para formular esta hacienda y patrimonio. Me gustaría comentar con los que se trae. Sé de sus trabajos que son buenos. Así es que si hace un momento que lo está solicitando, en base de la experiencia, pues, es muy bueno. Ya, aquí la cuestión, si les hicieron la valoración al equipo que sería habilitado, al médico que sería habilitado, por la cuestión que es un modelo bien y de repente que tenga el equipo ya con el peso, ya con el trabajo, ¿de alguna manera podemos asegurar que aquí hay una vida media UCI donde se saque la inversión, digamos, que se va a hacer? Así es. Aquí lo que pasa es que en el terrio y la otra, pues, es carísimo, ¿eh? Y si vemos el modelo, que es 97, entonces, bueno, pues, aparentemente está bien el motor, el chasis. Entonces, bueno, la idea es que tiene otro modo este año, pero es que lo recuperamos. Exacto. ¿Tendríamos ampliar mucho el parque vehicular? Claro, claro, entonces nada más solicito su autorización para que se salga de la veste azul. Sí, adelante de eso. Ya con la valoración, nada más agregar la valoración del motor en cuestión de que va a salir para adelante. Sí. Para que no tenga la caja montada y de repente... No, ese está bien. O sea, se valoró. Exacto. Y el chasis era... O sea, no sé. Dejá, de repente está muy bien. Está perfecto. Así que la Secretaría de Quintana lo dedicamos del equipo de vehículos de barra esquí, porque tiene las observaciones de la caja, en cuestión de que están las condiciones. Sí, 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 no lo plasmaron aquí, pero le habían tenido el dato de que está bien. Pero sí. El creyente de la prensa en Equipe ha dado... No lleva prensa, Marce. O sea, aquí lo había... Sí, pero tenía prensa. Entonces, en Equipe la prensa en general, entonces, va a ser el sistema de que no quiere posiblemente. Sí, sí. ¿Verdad? Perfecto. Y informa... Bueno, entonces, este ya lo aprobamos. En puntos varios, yo nada más quiero darles un informe. Bueno, como ustedes saben, a todas las dependencias se les pidió que, bueno, controláramos, cuidáramos un poquito lo que es la... ¿Cómo se llama? La... Entrábamos en un proceso de austeridad. La austeridad total, lo mayor que se pueda. Entonces, en horas de trabajo bajamos muchísimo. Ayer me decía el jefe de personal que es la dependencia que nos ha bajado, que es la dependencia que le ha echado ganas. Ahorita se les pasó su WhatsApp, pero más o menos les... Les... Les digo cómo fue. A ver... Lo tenemos traficado, lo tenemos bien comprobado por... Ambos... El director, el... El director... ¿Quién más? No lo pasaron. ¿Qué fue el personal? ¿Qué hay presentes? ¿Qué es el supuesto? ¿Dónde está? ¿La calle de pasar? ¿La calle de pasar? Bueno, yo sé dónde está. Entonces, nada más informarles que sí, en hacer público son un trabajo que merecen. En ese asunto, y bueno, se ha estirado lo más que se acuerde. Claro, los pobres jefes son los que ya permiten verlos. Esta es la gráfica. ¿Ven a ser todos esos Whatsapps? No, no es tanto. Muchísimo. No, no es tanto. Entonces, les informo. ¿Quieres que se muestre la gráfica de algo? No. Considerable. Pues tranquilamente le está pegando a un 50%. Así es. En el último mes. Tranquilamente, sí, 50%. Tranquilamente. Entonces, pues nada más para que sepan. Y eso es todo. Seguimos trabajando en los proyectos que hemos aterrizado. En cuanto se aterrizan, pues ya vendríamos aquí a la Comisión de Informados. Claro, sí. Muchas gracias. Y es todo. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Siendo las nueve 20 horas, la oportunidad de la sesión de Comisión número 7 de S.O. Público.